Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Es demasiado duro de saber esto por el motivo de que haciendo el mismo trabajo recibimos menos paga, recibimos menos paga y eso nos hace sentirnos diferentes en el motivo de que no tenemos a lo mejor la misma opción de ellos en sí decir, hey, puedo pagar desahogadamente un bill, así de fácil. Y 130 mil personas asistirán a Comic Con en el centro de convenciones de San Diego, el cual finaliza el domingo. Estrellas vienen a promover sus películas o nuevos programas televisivos. Además, todas las novedades en cómics y claro, superhéroes y personajes favoritos de ciencia ficción no podían faltar en Comic Con aquí en San Diego.